Hace falta más información y sobre todo contrarrestar la desinformación porque ha habido mucha manipulación en este caso. Se han dicho muchas mentiras, por ejemplo, el que se va a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones, los trabajadores del Poder Judicial. Eso es falso, pero les han dicho eso. Les han dicho, por ejemplo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente. Pero no solo del Ejecutivo y del Legislativo, también del Poder Económico y del poder que ejercen los de la delincuencia organizada. Porque el Poder Judicial actual está al servicio del Poder Económico. A nosotros nos tocó separar el Poder Económico del Poder Político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Y eso nos ha permitido avanzar mucho. Tan es así que la gente, pero el pueblo está empoderado. Entonces, en eso avanzamos. Sin embargo, el Poder Judicial siguió sometido al Poder Económico.